Hola banda, hoy les andaré explicando que es Notarity, aunque bueno, ustedes ya creo que ya, algunos de ustedes ya vieron el canal, ya no, no, no me acuerdo de que juegos, pero, no, no, creo que copia, si, ah bueno, bueno, un juego es Notarity, un juego de disparos y robo, ok, a medida que vas a estar jugando al juego, no tendrás más máscaras, yo no voy a mostrar mi máscara, o mis máscaras, porque sería como, no sé, no me acuerdo, pues miren así, parecido, entonces, bueno, no, yo no enseñaré mis máscaras, pero bueno, ahora sí, tendrías que continuar robando en el juego, conseguir plata, comprar armas, asura, disparar, matar policía, ponemos renes a los inocentes, y también, en revés, en revés, era un criminal, o sea, compañero derribado, creo que me faltó otra cosa, y bueno, en las misiones tenemos, acá están los obis, digo, las misiones, pa, esas son las que tengo junto, o sea, ya me van a recaudar otras balas, o la mandarina, ah, bueno, cuando vean que continuamos, y sí, bueno, entonces, esta explicación, por lo que les haya servido, eh, a mi amigo Inno no necesita, porque ella ha jugado mucho este juego, entonces, chau!